ENTRA 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 uff un mirror jajaja y yo voy a jugar pussy de cojones es mas, atento a esta tu tampoco, no te la creas, no te la creas tanto no te la creas tanto, tranquilo, tranquilo no te la creas tanto picha chill 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 que viene, que viene, que viene para, 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 para yo creo que no me ha visto hombre, matchup complicadete, no? uy 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 nooo como he fallado eso tío ostia vaya tornado de mierda ay no, y no me toques los huevos se la comía for sure 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 ojo aquí, eh ojo aquí, eh era para limpiar oh, no se lo he metido son un poco raro eso, no? mierda, ahora me blinquean no bueno, a ver hacemos nuestra función, no? parmeamos tenemos el libro genjis poli divine obsidian algo así, no? algo travieso, no? joder, se ha hecho el buffo sin cazar el 3 oh no estamos travieso estamos travieso, salimos de la torre tampoco me puedo meter muy deep porque el pavo tiene blink y no quiero que me la lie lo que vamos a hacer es campear, campear esta corner y ahora estoy muerto uy, un tanto rarete, no? ah no debía hacer eso uy uf, 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 uf bueno seguimos, seguimos destaqueando no pasa nada seguimos destaqueando la clave es no morir pues si morimos se nos puede el game puede estar rarete si morimos uf, vamos a estar fuerte eh, con el poli si, 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 si vamos a estar fuertes con el poli no os preocupéis, no os preocupéis un poquito manada, no? no se cuanta manada tiene do vamos a estar activos ya para el red no sé si no sé si pillarme antes el poli tío o el divine mmm me va a echar 500 de pasta eh esto es rarete eh un ¡Uf! ¡Qué pepino, tú! ¡Ay! Necesito el vaho, for sure, eh Vale, pillamos red, tranquilo Te voy a cargar esta mierda, ya ¡Sí, le da, tío! ¡Y le da! ¡Y le da, tío! No sé si me da tiempo a blinkar y no morir, la verdad Lo quería tirar súper ajustadito para que no le... para que no pudiera... ¡Escapar, tío! ¡Oh! ¡Sí, una polla! ¡Mierda! ¡Me acaban de follar el culo, tío! ¡Joder! ¡Qué asco! Y si ya me muero mal Todo el puto trabajo de estos 10 minutos haciendo el canelo, tío ¡Para morir y perder la torre, tío! ¡Es que se ve gilipollas! Y encima le da tiempo, tío ¡Ay! Por querer ajustarla tanto para que no pudiera yuquear, tío ¡Es que me cago en la puta! Va a ganar este matchup Peter Pan, tío ¿Por qué yo no? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Vaya tela, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué penumbra, además, tío! ¡Qué penumbra, qué penumbra! Sigue sacando oro ya Pero ya me tiene la ventaja de la torre La cuestión es que... ¡Hostias! Había un puto fatalist, tío O sea, está fatal Tiene el volcán, tío Tiene el volcán, tío Oh, joder, le tengo la presión Se ha pillado un puto sprint, tío Bueno, a ver, le hemos cedado la torre Tío, y si me hago una puta pompa, tío Es que el problema es que... El problema es que no voy a poder huir de él, creo Tengo que hacer divina y tifón, y ya Bueno, el tifón y luego el divina Porque no lleva nada de light shield No, 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 no Hostia, qué asco me doy Vale, tifón, tifón, tifón Igual tenía pompa y beats Pero es que las beats son agresivas, tío Las beats son pa'l cooldown, brother Es que no visualizas, tío Te veo poco... ¿Sabes? No te veo con un... Con una mentalidad empresarial Uh, me ha intentado blink, eh ¿Qué va, tío? No fallo, eh Ojo Uy Vaya A ver este red Como lo lucho Tengo que darle aquí un 1 For sure Pues no Y me pillo tan tranquilo, eh Bueno, se ha gastado el sprint Daño interesante Daño más que interesante ¿Se ha maqueado? Te robo Cuidado, eh Se está haciendo... ¿Esto qué ves? Una puta winger Ay, Dios mío Que va a tener un ítem de daño Y me va a matar, tú Necesito el croños For sure, eh Tengo muy poco cooldown Tengo muy poco cooldown No tienen mal fire El problema es que... Creo que me mata, ¿no? Si me cata O sea, el fire me lo llevo yo For sure Pero creo que me cata Y me muero O no A ver No se va, no se va Escúchame, escúchame Escúchame la play Escúchame la play Escúchame la play Escúchame la Escúchame la Escúchame la Era buena, era buena. Me lo tenía que quitar ahí de encima, for sure, eh. Con esa ulti, digo. Vale, que alguien me explique qué hago aquí. Me blinquean. Se celebran todos los unos que dé, se celebran. Ojita el dato aquí, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Y se baquea? Joder, se ha quedado a blinquear. ¡Ah! ¡Qué susto, cobrojo! ¡Uh! ¡Se celebra, se celebra! ¡Se celebra, se celebra! ¡Ulti dada se celebra! Vale, vale, vale. ¡Frifenis, frifenis! ¡Dios, qué susto, joder! ¡Ah! Nice, nice. Se celebra. ¡Ojo, eh! ¡Escúchamela, escúchamela! ¡Escúchamela, peli! ¡Escúchamela, escúchamela! ¡No, hombre, no! Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. ¡Escúchamela, escúchamela, escúchamela! ¡Pues le intenta predecir el puto uno, tío! ¡Nah! ¡Se intenta predecir otra vez! ¡Hijo puta, tío! Sabía que iba a venir a por mí, pero pensaba que me daba tiempo, tío. ¡Híper greedy, hiper greedy por mi parte! ¡Ha sido my bad, ha sido my bad! A ver, una cosa. Cronos, for sure. Dame de esto. Dame de esto. A ver, no pasa nada. Me da tiempo. Yo sabía que ibas a morir hace rato. ¡Qué bien, tío! ¡Qué buena, eh! Muchas gracias, Jeffrey. El red no sale. Yo sí. Lo malo. Uf, doble defensa. Uf, uf, uf. Uf. Uf, uf. Bueno. Tengo que jodlear las bits. Y me tengo que pillar mi poti de 500. Lo bueno es que con el Pestilence, ¿qué se va a hacer? Que supongo que sea un Pestilence. Lo voy a poder ver en Invis. Si está cerca o no. O sea... ¿Qué se está haciendo el Fire? ¿Qué se está haciendo? Le acaba de apetecer perder el Fenix. Necesito mis bits. Ah, no. Es verdad. Lleva triple defensa. O sea, raro uno, ¿no? ¡Toma! Tío, qué manera más triste de perder, cabrón. No me jodas. Rarete, ¿no? Qué rico, tío. Rico Kukulkan. 58 puntos bien ricos. Y... Kukulkan mejor que Auquan. Es decir, Auquan Auji gana. Cuidado.